Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, la Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, recordarles el objetivo, lo que queremos lograr nosotros con esta escuelita de espiritualidad. Dentro de este programa, la Biblia ilumina tu vida. Y en su canal, canal católico de la familia. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, hermanas, de esta escuelita de espiritualidad? Cuyo contenido es la filiación divina. Es, hermanos, hermanas, hacer posible, hacer real, que lo posible se haga real. Que es nuestra verdad más profunda. Nuestra verdad más bella, más elegante, nuestra verdad trascendente. La verdad que constituye, hermanos y hermanas, el fundamento de nuestra existencia desde una antropología bíblica. La verdad que bíblicamente llamamos, nuestra verdad eterna. La verdad que constituye nuestro yo soy trascendente. Y la verdad que constituye nuestro, nuestra identidad sobrenatural. Estamos hablando, hermanos y hermanas, de la verdad de la filiación divina. Es decir, somos hijos e hijas de Dios. Mi verdad más profunda, hermanos y hermanas, mi verdad más bella es que yo soy hijo de Dios. ¿Qué queremos lograr? Que esa verdad, hermanos y hermanas, tenga incidencia en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo internalice en nosotros esa verdad. Lleve esa verdad a la conciencia, al corazón, a la inteligencia, a la memoria, a la voluntad, a la libertad, a los cinco sentidos, a la imaginación. Que todo nuestro ser esté impregnado de esa verdad, y esa verdad determine nuestro ser y nuestro obrar. Por ejemplo, hermanos y hermanas, cuando esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas, viviremos permanentemente en un asombro místico. Y comprendemos por qué San Juan, evangelista, escribió en su primera carta, ¡Mirad! ¡Qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios! Y lo somos, un asombro místico. Soy hijo de Dios. El éxtasis de la alegría, dice Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, 5.16. Estén siempre alegres, siempre. En la carta a los filipenses, repite, esto es un escribillo de esta carta. Estén alegres, vivan en la alegría. La confianza absoluta, estoy mencionando los efectos, las incidencias de esa verdad en nuestras vidas. El asombro místico, el éxtasis de la alegría, la confianza absoluta en el amor de Dios Padre, que disipa las tinieblas de los miedos y los temores. El amor perfecto, el amor a Dios con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el ser, y el amor al prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros. La certeza de la fe, la certeza de la esperanza, la oración. Hermanos, hermanas, cuando seamos plenamente conscientes de que Dios es nuestro Padre y nos ama, brota la oración como una atracción suave, dulce y amorosa para estar con aquel que sabemos nos ama. No habrá, no habrá, hermanos, hermanas, absolutamente nada en el mundo que nos atraiga más que un momento de intimidad orante. La conexión con la voluntad del Padre y todo esto se condensa y se resume, hermanos, hermanas, en una vida en santidad. No vamos a pecar. Esto es lo que queremos, hermanos, hermanas, en esta escuelita de la filiación divina, que la verdad más profunda, más bella, más íntima, más sagrada en la vida de un ser humano bíblicamente hablando, esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Y eso sucederá, hermanos, hermanas, cuando el Padre y el Hijo, por la indecesión de María Santísima, envíen el Espíritu Santo que nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. En la visión cristiana de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, nadie llega a este estado sublime de perfección humana, sobrenatural, si no tiene el don inefable del Espíritu Santo. Pidámoslo y que María Santísima acelere con su poderosa intercesión este cuarto soplo del Espíritu Santo, este segundo soplo del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, hoy tenemos hoy en esta segunda semana de cuaresma, miércoles 28 de febrero, un hermosísimo texto de Mateo 20, 17 al 28. Les invito, hermanos y hermanas, a leer este hermosísimo Evangelio. Recuerden que estamos diciendo que en los tiempos fuertes la Iglesia nos da los textos más hermosos, hermanos y hermanas, de las Sagradas Escrituras. Mateo 20, del 17 al 28. Quiero, hermanos y hermanas, compartir con ustedes un texto sumamente hermoso que nos dan los sinóticos. aquí están en el capítulo 20, el verso 27 que dice, el 28, bueno, el 27 y el 28 dicen, el 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Hermanos, hermanas, esto hay que entenderlo literalmente. Como decía San Francisco sin eglosa, glosa es la interpretación. No, 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 esto hay que entenderlo sin eglosa, sin interpretación. Literalmente, como dice Jesús, el que quiera ser el primero en su reino será esclavo. ¿Cómo se hizo esclavo Jesús, hermanos y hermanas? Pablo, Cristo, escuchemos bien, en Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, literalmente un esclavo, hermanos y hermanas. Hermanos, esto es, para mí, esto es uno de los grandes misterios de la encarnación, del hecho de Dios hacerse uno de nosotros, la kénos y de Cristo. Jesús, la sabiduría, Jesús, la ciencia, Jesús, el conocimiento pleno, Jesús, el poder supremo, se hace un esclavo, literalmente un esclavo y por eso nos lava los pies. y el verso 28 ya mucho más profundo porque habla del mismo Jesús, es la auto-percesión que Jesús tiene de sí mismo en la relación con los demás. En la relación con Dios, Jesús tiene la auto-percesión de que es hijo, pero en la relación con nosotros tiene la auto-percesión de que es un esclavo. Escuchemos. De la misma manera que el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Hermanos, hermanas, esto es sumamente importante entenderlo y vivirlo. Jesús, en la relación con su padre, se auto-percibe como hijo de Dios. Hijo eterno de Dios, engendrado, no creado. Y en la relación con nosotros se auto-percibe como un esclavo, como un servidor que ha venido a lavarnos los pies y a dar su vida por nosotros. Hermanos, hermanas, tratemos de comprender este aspecto de la vida histórica de Jesús y ponerlo en práctica. Que lleguemos nosotros a esta perfección de auto-percibirnos en la relación con los demás como esclavos. que lleguemos a esta auto-percibión profunda. Yo existo en la iglesia, en la historia, en la humanidad para servir a los demás y lavar los pies a los demás como lo hizo el Hijo de Dios. Repito, hermanos, hermanos, este es un gran misterio de la kénosis de Jesús, de la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, sustancial con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando se hace un ser humano, se auto-percibe como un esclavo que ha venido a este mundo a lavarnos los pies. Ayúdanos, oh amado Jesús, a auto-percibirnos como esclavos, esclavas que existimos para lavar los pies a los demás. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Ó rechts, abastices, abastices, tenerte en cantar se ac regresa ayer en amén. Comp 파 fort direito y wish Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo. Bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora del estado de santidad, de la iluminación, del despertar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.